Hola, soy David Fernández. Hola, yo soy Miguel Rodríguez y formamos la tripulación de Midliner. Yo navego como patrón. Yo como Proel. Y llevamos navegando desde hace un par de años. Empezamos haciendo el proyecto del Mundial y salió muy bien. Y ahora volvemos para hacer el campeonato de España lo mejor posible. Navegamos con el mismo barco que navegamos en Llano de Castelo en Portugal en 2016. En la regata que quedamos según los juveniles del mundo. Y es un barco que da resultados. Es un barco que anda muy bien y estamos muy contentos tanto con la tripulación como con el sponsor. Los objetivos que tenemos son intentar quedar en el podio juvenil. Esperemos intentarlo al menos. Sí, a ver. Y luego también hacer buena marca en el ranking absoluto. Y luego nuestros rivales son todos ahora mismo. Hay muy buen nivel en la flota. Sí, sobre todo en nivel juvenil. Y va a estar complicado pero puede ser posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!